¿Qué es el triángulo de hierro? 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 La pregunta es, cuando yo voy a comprar un stylus para el iPad o cuando voy a comprar un ordenador, ¿me fijo en qué compañía es la que más electricidad o menos electricidad consume en sus oficinas? Eso a mí como cliente no me da ninguna información. Y por tanto, es un desperdicio, que es una palabra que en castellano solemos decir como mal, y hay gente que dice, pero ¿cómo va a ser un desperdicio pagar la luz del edificio? No, no, claro, hay que pagar la luz, ¿cuánta? La mínima imprescindible. Pagar el doble de luz o tres veces más energía eléctrica en nuestras oficinas no le aporta ningún valor adicional a nuestro producto. Hay una prueba que decían en Toyota, que es, si tu cliente estuviera exposado a ti durante todo el día, ¿cuántas de las actividades que tú, como directivo de la empresa, haces al día, tu cliente diría, oh, qué bien, quiero que hagas más de eso? Esto nos lleva a repensar mucho la manera en la que trabajamos en las organizaciones. Se ha hablado mucho del cliente interno, ¿no? Yo tengo compañías que me dicen, no, mi cliente es el director de compras, mi cliente es el departamento de marketing. El cliente de la compañía es una persona que vive fuera de la compañía, es una persona que no recibe una nómina de la compañía. La única razón por la que nuestra empresa existe es que hay una persona fuera de nuestra empresa que tiene un problema y nuestra compañía resuelve ese problema mejor que nadie. El día que eso es mentira, nuestra compañía tiene un problema. El día que hay gente que resuelve ese problema mejor que nosotros o el cliente ya no tiene ese problema, tenemos nosotros un problema. El problema de los clientes de Kodak era que ellos tomaban una fotografía y ellos no querían hacer arte, querían recuperar memorias o mantener memorias. Y de repente cuando yo tomo una fotografía en película química, tengo que esperar acabar el carrete, llevarlo a revelar, sacar las fotos y cuando la veo y veo que ha salido movida, ya no lo puedo solucionar. La fotografía digital soluciona ese problema mejor que la fotografía química, que la película química, porque yo puedo ver en el momento qué ha pasado. Entonces, esto nos lleva a que las compañías, en lugar de que marketing tenga su cliente de marketing, finanzas, tenga su cliente de finanzas, recursos humanos, su cliente de recursos humanos, operaciones, su cliente de operaciones, operaciones, marketing, recursos humanos, finanzas, tienen un mismo cliente que es el cliente de la compañía y ese es el valor que generamos. Eso nos lleva a que marketing no puede trabajar y decir yo hice lo mío, mis campañas eran buenas, pero es que el producto no era bueno. Y producto no puede decir yo hice un buen producto, pero es que marketing no lo vendió bien. Marketing y producto tienen que trabajar juntos, maximizar las funcionalidades que más valora nuestro cliente y crear esos equipos transversales en los cuales cada uno ya no se centra en que su departamento, su área, su estilo funcione bien, sino que el flujo de valor desde mi cliente tiene un problema a hemos solucionado el problema de nuestro cliente de manera satisfactoria y con un poquito de suerte hemos ganado dinero por el camino, eso es lo que tenemos que maximizar. Eso nos lleva a plantear modelos colaborativos en la empresa, flujos transversales, cross funcionales y también nos lleva a entregar valor más frecuentemente porque tenemos que recibir feedback de nuestro cliente de forma frecuente. No podemos estar trabajando tres años en un producto y lanzarlo al mercado a ver qué pasa y darnos cuenta de ah no, nos equivocamos en nuestras hipótesis y volvemos al concepto de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. No sabemos si el producto va a funcionar o no. Por eso empezamos haciendo incrementos de producto pequeñitos y recibimos feedback de nuestro cliente lo más rápidamente posible y trabajamos como una sola unidad, una sola empresa en crear esos incrementos de producto y seguir manteniendo este ciclo de aportaciones de valor y de ir adaptándonos en la forma en la que mejor solucionamos el problema de nuestro cliente. Y esta es la auténtica y genuina definición del núcleo de agilidad. Gracias. 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 Gracias.